Así como nosotros hemos sido exitosos, tú también puedes aprovechar y capitalizar YouTube y Facebook. Resorte Media tiene para todo aquel que está decidido a emprender ese camino para dar a conocer su marca personal o proyecto empresarial, nuestros espacios fímicos y equipos audiovisuales para hacer realidad tu sueño al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo. Si usted creía haberlo escuchado todo en torno al polémico caso de Miguel Cruz, pues no, no es así. Faltaban cosas por revelarse, faltaban cosas por salir al sol como la que usted está a punto de conocer justo ahora. Miguel Cruz es una persona conocida del PRM, esto ya se ha dicho, es o era más bien un empresario, eso también se sabe. Pero cuando se hablaba del tema del PRM y el tipo de figura política que él era, no se iba más allá. Y la realidad es que no se iba más allá porque había un punto que no se quería tocar y era la relación de Miguel Cruz con Hipólito Mejía. Miguel Cruz era una especie de hijo adoptivo de Hipólito Mejía. Y este dato no tuviese mayor trascendencia a no ser por una, entre comillas, casualidad. La presencia de Carolina Mejía el mismo día que ocurrió el hecho aquel. Pues resulta, señores, que esa presencia de Carolina Mejía allí no era casual. Resulta que hace unas cuantas horas nos enteramos, a través de una fuente cercana, que no había absolutamente nada de contingente, aleatorio o casual en la presencia de la alcaldesa del distrito en el Ministerio de Medio Ambiente. Dijimos que Miguel Cruz era una persona conocida de Hipólito. Quizás no una relación tan fuerte como la de Orlando Jorge Mera y Miguel, pero sí lo suficiente como para que ante un impase entre Miguel Cruz y el ministro de Medio Ambiente y el ministro de Medio Ambiente, su hija, Carolina Mejía, fuese a mediar en la situación. Oigan lo que estoy revelando. La alcaldesa del distrito, Carolina Mejía, no iba a una reunión de trabajo como se nos hizo creer hasta ahora. Carolina, en calidad de hija de Hipólito Mejía, no, y la relación que tenía este con Miguel Cruz, ella iba a mediar en un impase que se da, pero, y esto lo voy a revelar en otro comentario, el impase todo apunta a que fue un malentendido, porque hay algo que no se ha revelado todavía. Ahí pasó algo similar al tema de Juancito. Me refiero a que en la desgracia de Juancito hay una persona que comete una imprudencia. Esa persona que comete dicha imprudencia fue su hermano Richard, que ya no está entre nosotros porque también le tocó irse de este mundo, aunque no en una situación tan trágica como la de su hermano Juancito. Pero fruto de un mal manejo de Richard con un amigo en común, un compadre de Juancito, que es quien termina arrebatándole la existencia en el despacho del alcalde, aquí tenemos algo similar, porque hay una persona que cometió una imprudencia, por lo visto, y esa imprudencia la fue a pagar Orlando Jorge Mera. Pero, amén de eso, Carolina Mejía fue a mediar en esa situación. Ella no fue a ninguna reunión de trabajo, estaba en el despacho, porque la reunión era a tres días. Miguel Cruz, Carolina, su amiga, y el fenecido Orlando Jorge Mera. Esa es la situación, señores. Ese es un dato que faltaba por revelar en una novela que aún no se acaba. No, señores, porque ahí está el debate de si hay que dejarlo hablar o no, cuando todos sabemos que constitucionalmente él tiene derecho a hablar. Pero uno, yo voy a ser honesto con ustedes, o sea, a mí, que soy democrático, que privo en constitucionalista, si me presentan esa idea, yo digo, no, yo no quiero escucharlo, yo no quiero oírlo. Ahora, la realidad es que, en cuanto a un Estado de derecho, él puede hablar, él puede hablar. Por eso fue que le dije a la familia, a Orlando Jorge Villegas, que estén preparados, que estén artillados a nivel de estrategia mediática. Porque Orlando Jorge Villegas, el hijo de Orlando Jorge Mera, que es una persona de espíritu democrático, sabe perfectamente que a Miguel Cruz no se le puede decir, no, cállese, usted no va a hablar. Esto es un Estado de derecho. Ahora, si usted me pregunta a mí humanamente, yo le digo, por mí, que no lo dejen hablar. Pero eso es un deseo personal mío, que yo sé que no tiene asidero constitucional. Ese es el detalle. Ahora bien, Carolina Mejía, ese mismo día, subiendo al ascensor, iba realmente a una reunión con Miguel Cruz y Orlando Jorge Mera para resolver un impase que lo armó otro. Y voy a explicar en otro capítulo por dónde es que viene eso. Así que, atentos. Hemos activado nuestro Patreon para que toda aquella persona que quiere que esto permanezca en el tiempo, nos apoye por esa vía. Ahora mismo, entras aquí, en la etiqueta que sale, haces clic y vas a entrar en contacto con todas las modalidades de aporte. Desde un dólar. Vamos, conviértete en nuestro financista y haz que esto continúe en el tiempo. De manera que, impolíticamente correcto, siga siendo independiente. Tú has visto cómo hemos crecido durante todo este tiempo. con Terradar 3.0, el otro canal de Aneo Di Santos, impolíticamente correcto, que es este. ¿Y cuál se me está quedando, señores? Dije, Terradar. Dije, ah, ¿dónde se cae el show? Además, estamos en proyecto de contratar nuevos comentaristas. Venimos con un nuevo estudio. Y todo eso gracias a tus aportes. Si no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita de notificaciones. Si Abel Martínez se la juega, él puede terminar siendo el candidato presidencial del PLD. Ya hemos descrito las múltiples razones por las cuales el liderazgo de Danilo Medina en el PLD tiene una pronta fecha de caducidad. Danilo no puede dormir ante esa realidad. La esperanza de él es que Abel Martínez no se la juega. Pero yo, apostando a que Abel Martínez se la va a jugar, le voy a dar un consejo a él y cualquier precandidato, incluso el mismo Leónel Fernández, que me disculpe el atrevimiento del expresidente. Señores, es hora de abandonar el discurso político extremadamente populista. Y digo esto con respecto al tema de la crisis alimentaria. Digo esto con respecto al tema del alto en cuanto al costo de la vida. Porque Leónel Fernández sabe perfectamente, lo sabe Abel Martínez y lo sabe Danilo Medina, que tenemos una crisis mundial. Hablaba hace dos días con un empresario que trabaja en el sector tecnológico y se quejaba a él de cómo está ya padeciendo la crisis. Y le pregunto yo, queriendo escuchar una noticia positiva, pero temiendo que me viene con una reiterada negativa. Le digo, y dime de los alimentos, ¿cómo tú ves eso? Y me dice, Aneodice, ahí también, eso se va a poner peor. Y me lo dice una persona que maneja millones de pesos, compra fuera, vende aquí, vende regionalmente, y que está viviendo en tiempo real el efecto de cerrar la economía mundial. Me refiero, obviamente, a la crisis sanitaria. Y no es que usted no le entre al PRM, y no es que usted no le entre a Luis Abinader, pero éntrele con algo que no lo comprometa si es usted el que llega a ser presidente. Porque si usted critica el tema del alto costo de la canasta básica, el alto costo de los combustibles, eso es algo en lo cual usted va a empeñar su palabra. Porque si tú llegas a ser presidente, Abel, Leónel, etc., ¿qué va a pasar cuando tú no puedas implementar una política que impacte directamente de una forma que se sienta que es verdad que fruto de tus políticas socioeconómicas, el costo de la vida ha descendido? ¿Qué va a pasar? Bueno, va a ocurrir que en menos de un año, o quizás en un año, la gente va a sentir que tú le mentiste. Es más, yo les voy a regalar un argumento para que acaben, para que pulvericen a Luis Abinader. ¿Ataquen al presidente con el mito del subsidio? Sí, el mito del subsidio a los combustibles. Aunque económicamente opere que el gobierno pone mil millones, en la práctica lo que está ocurriendo es que el gobierno está dejando de ganar dinero. El gobierno no está sacando de su bolsillo, por así decir, el dinero para subsidiar el costo de los combustibles y que estos se mantengan inalterables durante un buen tiempo. Eso es mentira. Lo que está ocurriendo en verdad es que aprovechando el costo de oportunidad, el gobierno deja de ganar dinero y hace entonces que los combustibles se mantengan al mismo precio. Denle por ahí al gobierno. Ahí hay mucha tela por donde cortar, pero no me hablen a mí de que se subió esto, de que subió aquello, de que la carne, el churrasco, por ejemplo. Yo soy adicto al churrasco, pero últimamente me la han puesto muy difícil. El precio del churrasco, señores, se ha duplicado. Casi que se ha duplicado. De 900 a 1.600, 1.300 pesos. En estos días fui yo a un restaurante y me comí exactamente un churrasco de 8 onzas, un arroz ahí con hierbas y un jugo. Cuando llegó la cuenta, 3.200 y pico de pesos. El churrasco ha subido. Pero yo sé por qué subió. Ustedes tienen que apostar a que en algún punto la masa dejará de ser tan voluble, tan manipulada. Ustedes saben perfectamente lo que está pasando en el resto del mundo. No critiquen eso porque no les conviene. Porque si uno de ustedes, entiéndase, Abel o Leonel, llegan al palacio, ustedes saben perfectamente que no podrán hacer mucho para aplicar políticas que hagan que el costo de la vida desciende. Porque tenemos una crisis regional. Entonces quedarán ustedes como mentirosos. y el pueblo entonces enfilará sus cañones hacia ustedes. No comprometan, hijos míos, su palabra así y disculpen usted que me escucho y me ve tan pendejamente. No. Vamos a ponernos a pensar. Vamos a ver por dónde atacar al gobierno de una forma que cuando yo llegue al poder no quede comprometido. vamos a hacer ese cambio. Pero no como el cambio de Luis. No, no, no. Vamos a hacer ese cambio en el discurso crítico de la política dominicana para que esto comience a evolucionar para bien. De verdad. Estás casado, tienes 5, 10, 15 años de matrimonio. Viaja Tours te ofrece un escape desde el 18 al 20 de noviembre para parejas, para matrimonios, no, no solo para refrescarse, sino para renovar su fe en ese proyecto de vida de la mano de disertaciones de pastores como Carlos Peña. Viaja Tours, llama o escribe ahora mismo al número que ves en pantalla y caramba, con tu esposo, con tu esposa, date esa escapadita desde el 18 al 20 de noviembre con Viaja Tours. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida. Conecta tu vida cotidiana con el sol a través de ser solar. Los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, llama o estive ahora mismo al número que ves en pantalla. Una sola inversión, una gran solución, ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y ampliándose, multiplicándose por toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC, esa es la de nosotros los dominicanos. Ustedes saben que yo soy amante del baloncesto de la NBA, pero lo soy gracias a Golden State Warriors. Yo me desconecté de la NBA con los Bulls de Chicago en la temporada 1998, su último campeonato, y yo me dije nunca más voy a seguir el básquetbol, nunca más, no me interesa. Desde que se fue Jordan no me interesa seguir el básquetbol hasta que vi a Stephen Curry y Clay Thompson jugar. Humanamente yo no tengo cómo agradecerle a esa dupla toda la felicidad que yo he tenido en la vida. Yo recuerdo, oigan como yo caí enamorado de Golden State y esto es una confesión muy personal. Yo me enamoré de una muchacha y me asfixié como un perro. Ustedes saben que el hombre asfixiado no tiene juicio, no razona, pero ella no estaba en mí. Estaba en mí. Entonces, el día que ella definitivamente me hace saber a mí que que no, que eso no va, yo no estoy en ti. Vuela, rueda por ahí. Bueno, ya ustedes saben, yo aceptando esa dura realidad, desolado, yo no soy depresivo, pero al menos ese día sí que tenía la nota baja y fui a un bar ahí. Yo me sentía sin alma. Fui a dar a un bar y casualmente ese día se estaba dando el famoso y mítico sexto juego de las finales de conferencia del año 2016, Golden State contra Oklahoma. Yo ya venía escuchando de Curry y Clay Thompson porque ya ellos habían ganado en el 2015 y era sin dudas el equipo del momento. En esa temporada venían de romper el récord del famoso 72-10 de Chicago del 96, Golden State ganó 73, perdió 9. Bueno, yo comencé a ver el juego y dije, ese es el famoso Curry, ese es el famoso Clay Thompson y por inercia, como no tenía nada que hacer, por inercia comencé a ver el juego. Para no cansarles ese cuento, señores, yo esa misma noche aquello que vi fue tan fastuoso que en apenas dos horas y treinta minutos yo había olvidado que la mujer de la cual estaba locamente enamorado me había dicho que no y que yo salí oficiado como un perro por ahí a divagar y terminé en ese barrio. Yo estaba contento, pero estaba contento por lo que había visto. Golden State con su juego tan versátil, tan dinámico, tan vistoso, tan florido, tan creativo, me había devuelto la vida a un hombre enamorado como un perro rechazado. Ese estilo de juego fue capaz de provocar eso. Y cuando yo me percaté de que ya no me acordaba de ese hecho, me dije, si estos muchachos fueron capaces de devolverle la vida a un hombre rechazado por su mítica amada, es porque tienen algo. Aquí hay algo. Y decidí seguirlos desde entonces hasta la fecha y entre victorias y derrotas en sentido general debo decir que he sido feliz. Dicho esto o revelado esto que sirve de explicación a mi fascinación por Golden State, me acabo de enterar que Kevin Durant pidió campo a Brooklyn. Y ahora entonces me hace sentido esa declaración hace un día o dos que fue viral en la cual Raymond Green dice, dice él, que ellos no le hubiesen ganado a Cleveland sin Kevin Durant. Yo no creo eso. Golden State le ganaba a Cleveland sin Kevin Durant. Pero no me voy a extender en ese tema que sé que es muy debatible. Señores, yo no quiero que Kevin Durant vuelva a Golden State. Porque eso, antes, digamos, incluso de él pedir cambio, ya estaba en rumor que Kevin Durant quería volver a Golden State. Y se ha dicho supuestamente que Golden State llamó a Brooklyn y le está ofreciendo a Jordan Poole, Andrew Wiggins, a Kuminga y a James Wiseman por Kevin Durant. Eso para mí sería como que Golden State pierda profundidad. Golden State ganó este año porque tenía muchas armas. Tenía a Otto Porter, tenía a Wiggins que les dio defensa y un tiro perimetral certero. Pero tenían también a este muchacho que seleccionó a Peyton, Gary Peyton de second. Y el mismo Jordan Poole aportaba un rango de tiro similar al de Stephen Curry. A mí en lo particular me luce que Golden State es más débil si permite a Kevin Durant en su equipo y cede todo eso porque pierde profundidad. Pero además Kevin Durant hace eso porque él sabe perfectamente que la razón por la cual Kyrie Evelyn se queda momentáneamente es porque no pudo hacer un pacto con un equipo. Pero eso significa entonces que él no se quedó por un asunto de convicción. No. Él se quedó en Brooklyn porque él no pudo hacer el acuerdo con un equipo alguno. Lo cual quiere decir entonces que en cualquier momento está dispuesto a irse. Por lo tanto lo preferible es que yo Kevin Durant me vaya primero. Ese no es el tipo de situaciones que es inteligente aprovechar en la vida. Así de simple. A mí en particular como fan de Golden State no me interesa que Kevin Durant vuelva a ese equipo. Entiendo que si ganamos sin él dos veces perfectamente podemos ganar sin él una tercera vez. que si ganamos que si ganamos de la vida. No me interesa que si ganamos de la vida. No me interesa